13 minutos pasaron de las 15, muchas veces la gente me pregunta dónde hicieron, dónde fabricaron esos lentes, estos lentes hermosos que utilizo aquí a diario en Pasaron Cosas. Nos ve la gente por su canal de YouTube, el canal de Radio Con Vos. También a veces me preguntan dónde se hicieron las gafas de Nahuel cuando se lo cruzan por la calle. Esto puede llegar a ser más inquietante, digo, cruzarse a Nahuel por la calle. Con estas gafas, ¿no? Que me dan un toque chips, ¿viste? De policía motorizada. Sí, es cierto. Gafas, sí. ¿Las bajás y pedís documentos? Pido documentos, pero ¿qué está haciendo por acá? Bueno. ¿Usted no sabe que hay un protocolo vigente? Sí, cuando lo hagan, cuando se cruzan con Nahuel no le den bola, si les llega a hacer eso. Pero la respuesta es que son lentes de E7. E7 es una pyme de Villa Ballester que yo visité ahí cerca de la casa de Mauro Ello, en donde hacen armazones de anteojos. Y donde además vi la artesanía con la que se hacen los armazones de anteojos. Ricardo Rodríguez Abud es hijo del fundador de E7, que originalmente se llamaba Distinto. O sea que es segunda generación de fabricantes de anteojos. En el Yo Hago de hoy, Yo Hago anteojos. Tanto para sol como para ver. Gracias Ricardo por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias chicos por recibirme. No, cuando nos recibiste, cuando me recibiste a mí en tu empresa, la verdad que me flasheó muchísimo el proceso de producción. Porque combinan, para el que no lo sabe, para el que usa anteojos y no lo sabe porque solo los vio en la óptica, combinan desde la impresora láser o 3D o súper tecnológica, hasta el pulido con chips de madera y aceite de motor. ¿Me podés contar cómo es que convive todo eso ahí? Y en todo caso, ¿cómo se hace un armazón para anteojos? Bueno, yo acá traje algunas cosas para mostrarles. La verdad que el anteojo es muy complejo de hacer. Tiene alrededor de 40, 45 pasos. Y está bastante, me quedo corto encima, pero bueno, ajustándolo y acomodándolo más o menos, son 40 pasos que llevan. Donde acá traje algunas cosas para mostrarles. Esta es la materia prima que utilizamos, acetato en plancha. Si lo quieren mirar. Ahí está, está pasando mano en mano un pedazo de plástico. Un lingote. Exacto, una especie de tableta de plástico. Así viene la materia prima. Esto es, perdón, acetato. Es un plástico que es biodegradable, es muy amigable con el medio ambiente y lo cual es muy bueno. Ah, mirá. Sí, lleva alrededor de tres meses, creo yo. ¿Qué cosa? ¿Llegar? A degradarse, digamos. Ah, mirá vos. Ah, no es un plástico entonces. Es un plástico, pero tiene un componente de algodón, no es lo mismo que el material sintético que también traje para que lo vean. Mirá, pará, el acetato ese, ¿dónde lo compran? Es importado. ¿De dónde? Generalmente viene de China, puede venir de Italia también. Bien. ¿Y eso ya viene en el color que va a tener el anteojo después? Claro, no son pintados, claro, así vienen. Bien. Acá yo traje algunos para que vean, este es muy loco porque se ven los colores. Mirá. Y así vienen. A ver, pará, con la plancha esa, ¿qué hacen primero? Bueno, lleva varios procesos. Nosotros antes éramos muy, como bien dijiste, muy artesanales. Siempre lo fue y siempre hay una parte de una esencia que va a quedar artesanal, pero creo que después de la pandemia, más o menos, pudimos invertir en maquinaria, en tecnología, que fue lo que viste el láser, los CNC, que son automáticos, son como pantógrafos automáticos, que es lo que trabaja, lo que hace es esto, hace los interiores, pero lo hace de manera automática, no lo hace de manera manual como era antes. O sea, lo primero que se hace es la plancha de acetato, se la cala. Exactamente, es el interior, digamos. La parte de adentro, claro, queda como una especie de antifaz de la plancha de plástico. También por adentro tiene la ranura, digamos, si vas a ver que tiene una ranura por adentro, ¿dónde van las lentes? Sí, donde van las lentes, es verdad. Perfecto. La forma, ¿son todas formas distintas las que se van haciendo? ¿O como base se hace ese tipo de forma? No, son distintos diseños. El acetato también lo que tiene bueno es eso, justamente que podés diseñar y hacer un montón de cosas de lo que te imaginas. Acá traje uno para que lo vean terminado. Este es uno terminado. Ahí está, está mostrando un lente violeta con un calado de leopardo. Qué bien que te quedan, Gaby. Sí, está buenísimo. Ahí te quedan como parecen a tu vela. Así te lo digo. Pará, ¿eso qué tiene? ¿Dos acetatos distintos? Sí, eso lo trabajamos nosotros, es fusión. ¿Cómo lo hacen? Eso lo hicimos a partir de estos momentos económicos donde hay que empezar a destacarse, empezar a competir de manera local, ¿no? Ajá. Y buscar la manera de sobresalir, encontramos esa manera que es fusionar planchas. Te doy un ejemplo, si tenés esta y tenés esta, una negra y una beige. Sí. Y la fusionás para hacer algo distinto. Bien. O sea, ese anteojo es único, digamos. O sea, lo primero que se hace de un anteojo, tiene que saber el que usa anteojos, es la parte de adelante. Aparte de eso, se calan las patillas. Así es, que también la traje acá. Ahí está. O sea, ¿se cala en la misma plancha de acetato o se hace de otro material? Sí, es con acetato, pero con otro espesor. Ah, mirá. Es más fino que el frente, digamos. Ok, o sea, calan como si fuera en un papel en los niños en el jardín de infantes. Claro, eso es con la máquina láser. ¿Y después qué hacen? ¿Cómo sigue el proceso? Y después hay un proceso de tambor. Si ven este, se van a dar cuenta que es totalmente cuadrado, filoso. Se van a dar cuenta, así termina un frente y la patilla igual. Al principio hay un crudo de los anteojos que es como rasposo. Y después entran al pulido. ¿Qué es lo que me flasheó a mí? ¿Les podés contar a la gente cómo se hace el pulido ese? Sí, es un tambor que viene con unas maderitas especiales. Es un tambor grande, grande. Debe ser de 200 litros más o menos. Que van con unas maderitas y con un polvo que se le pone, un líquido, un aceite. Que hacen que se empiecen a redondear y empiecen a tener la forma de los anteojos. Que no quede con ningún borde, le sacan las imperfecciones también. ¿Y eso es automático o hay una persona que está como torneando y puliendo el... Son dos cosas por separar. El tambor es un tambor grande que va con una máquina que gira, gira, lo metes ahí adentro los armazones, los frentes. ¿Y cuánto tiempo lo dejas? Y se deja 24 horas más o menos. Claro, es un montón. Eso es lo que me impresionó a mí. O sea, imagínense un tambor gigante de lavarropas horizontal que se abre en una sección, adentro se mete como acerrín, aceite de motor, químicos que ellos tienen y el marco del lente filoso. Y después de 24 horas lo sacás y está suavecísimo. Claro. ¿Entendés? Porque lo pulió ese contacto con las maderas y con el aceite. Pero es un pulido muy artesanal. Es que, y bueno, y el pulidor a su vez, tenemos un pulidor que sí que lo hace de manera manual. Que tiene el armazónico una pulidora con unos rodillos y lo va puliendo y le va dando... ¿Y a uno? El brillo, sí, sí, uno por uno. Este método del pulido con los chips de madera, ¿lo usan, por ejemplo, no sé, B más D, Rayba? Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Mirá vos? En todos los países, digo. Mirá vos, qué impresionante. En China también. Mirá vos. Sí. Bueno, entonces, hecho ya el armazón y las patillas, ¿cómo sigue? ¿Le ponen la bisagra? Claro, empiezan con la bisagra, el ensamble y después ahí viene el pulido, el encuadre, que calce bien cuando uno se lo pone, que no quede torcido y demás, que es como la última parte, digamos. Es el control de calidad, que es la clave de todo, ¿no? Para poder sacar un anteojo a la venta, tiene que estar sí o sí que pase por ahí. Ustedes después, esto lo mandan a la óptica y ya toda la parte médica, la parte de los lentes, les es ajeno, digamos. El que traje tiene una lentilla puesta que es como una muestra, digamos. Ya se lo quedó una web, me parece. No, 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 está al lado de Wall, está al lado de Wall. Pero qué cosa, el parámetro. El más caso es que iba a esperar el final yo. Ahí está, claro, ese ya tiene los vidrios puestos sin aumento, claro. Es como una muestra, esa lentilla de plástico. Quiero incursionar un poco. Pará, se están riendo porque tiene el ojo como atigrado. Sí, como gatito, te queda muy bien, te queda muy bien. Felino. Es algo que... A la tele te lo recuerdo. Es demasiada transgresión que un periodista deportivo recio como Wall, por ejemplo, salga con esos lentes. Yo creo que no. ¿Un canal deportivo? No, yo creo que no. De hecho, nosotros siempre buscamos ir un poquito más allá. Romper el límite. Sí, sin duda. O sea, el... Nos destacamos bastante en eso. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, la tradición es que los de mujer sean más así, más hacia arriba. Sí. Y los de varón sean más ovalados. De hecho, algunas veces nos critican por los ojos que utilizamos, por las formas que utilizamos, pero buscamos siempre crear, innovar y... Sí, ya fue el estereotipo. Y al margen de las formas, la cuestión de las caras, ¿no? Porque vos imagino que tenés que pensar determinados modelos porque hay distintas formas de caras y hay caras en los que determinados antiguos quedan de un modo, otros quedan de otro lado. O narices. O narices. O narices. Bueno, por lo general, nosotros nos guiamos en base a la óptica, que es el que tiene contacto con el cliente. Y que por lo general, ahí nos vamos dando cuenta, usamos puentes muy anchos. Ejemplo, los antiguos importados vienen con puentes muy chicos. Y las narices de acá, en el local, en la Argentina, no son tan chicas. ¿En serio? ¿Somos un país de nariz grande? Sí, usamos puentes grandes, sí. Mirá. La aparición de los que vienen de afuera, sí. No lo había pensado nunca eso. Por ahí viene un puente, nos usamos puentes, esto lo llamo el puente. Sí, la parte que une. Esto es bastante ancho y buscamos siempre. Une los dos ojos. Siempre 18, 20, 22. Milímetros. Sí, al igual que el calibre, que es el ancho. Mirá. También buscamos caras grandes también. Ah, mirá vos. Panticos grandes, sí. Mirá vos. ¿Y en otros países de cuánto puede ser el puente, por ejemplo? Y son más chicos, vienen de 16, de 14, algunos son súper chicos. Bueno, es bastante diferencia. Sí. ¿Eso responde a la fisonomía que tienen en los países de origen de esas empresas? Sí, yo entiendo que sí. Mirá que loco. Porque fíjate que en el mundo asiático no hay narices muy grandes. Es cierto. ¿No? Ni largas, ¿no? Porque no solamente eran de largas. Contame, Ricardo, ¿cómo empezó la empresa? ¿Cómo empezó E7? Empezó con... Mi viejo tenía una óptica en la calle Eduardo VII en Norlingham. Ajá. 75. Bien. Y vendió el fondo de comercio de la óptica, se puso la fábrica, a la cual le puso la marca Eduardo VII. Por lo tanto, solo la cambiamos porque empezamos a hacer modelos de diseño para todo tipo, ¿no? De hombre, sino de mujer también. Y le podíamos poner Eduardo en la patilla. Claro. No quedaba muy copado, entonces lo... Lo cambiaron a E7. Le fuimos E7. Pero pará, ¿y en el medio cómo le fue a tu viejo? A mi viejo le fue muy bien. Llegó a tener una fábrica muy grande, con 100 empleados aproximadamente. ¿100 empleados? Sí. Ah, grande. Realmente grande. Hasta el 90 y pico que se fundió, con la época de Menem, se fundió con los importados, antiguos importados. No había ninguna ley que ayudara a la industria óptica en ese momento. Se fundió, guardó las máquinas, por suerte para nosotros, guardó las máquinas en un galpón, perdió igualmente la fábrica, perdió un montón de cosas. Bueno, las máquinas las pudo mantener y quedaron ahí hasta el 2011 aproximadamente. ¿Me estás jodiendo? Sí. ¿20 años? Sí, sí, una barbaridad. ¿Y dónde las guardó? Las guardó en un taller en una fábrica que le había quedado, en un galpón, que está cerca de donde estuviste vos, en la fábrica nuestra, estaba muy cerca de ahí. Mirá. Y las guardó por un montón de años, hasta que un día mi hermano más grande se levantó, dijo, de la noche a la mañana, dijo, che, yo quiero aprender a fabricar. A mi viejo así de una, fueron, empezaron a sacarle el polvo a las máquinas y arrancar de poquito. Tu viejo reabrió una óptica, se dedicó... Sí, sí, tuvo una óptica, estuvo trabajando, él fue concejal también en un momento. Ah, mirá. Sí, yo era chico, creo que en 94, recién había nacido yo, creo que fue concejal. Y después siempre estuvo el rubro óptico. Mirá, o sea, pasó a vender lo que antes producía. Claro. Hasta que tu hermano le dijo, che, volvamos a fabricar. ¿Las máquinas andaban? Sí, 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 andaban, andaban. De hecho, la mayor cantidad de fábricas de acá usan máquinas de las viejas. Mirá. No sé si tendrá que ver con que... También es difícil, me parece, si no hay tiempo para innovar, un poco de cabeza, un poco de juventud también, porque mi hermano, yo me acuerdo que mi viejo le decía a mi hermano, no compres el CNC, por ejemplo. ¿El acetato este? No compres la máquina que trabaja sola, porque dice, para anteojos no va. Para anteojos es pantógrafo, que es manual. Ah, claro, claro. Y mi hermano... Y era conservador. No, eso es así, artesanal. Pero no el todos, todos son así en el rubro, realmente eran así, era otra época. Es que los anteojos usaban mi abuelo, los finitos esos de leer, me acuerdo, en su época eran los lentes de leer. Sí, que se ponía sobre la nariz adelante. Adelante en la nariz. Bueno, eso usa Millet. Claro, bueno, pero eran esa onda, medio anticuados. Esos son los que quería hacer mi viejo. Claro, me imagino. En ese momento quería fabricar de ese tipo. Y mi hermano parecía con que no, con que él quería diseñar. Antes los dibujos se diseñaban, se dibujaban. O sea, mano, mi viejo los dibujaba. ¿Y ahora? Les iba dando forma y después con lima, o sea, este mismo material con lima lo iba acomodando y lo iba llevando. Mirá. Podía tardar dos días, tres días en hacer un diseño. Claro. Y mi hermano tarda una hora. ¿Por qué lo hace en la compu? Lo hace en la compu, lo dibuja, lo diseña, pasa un prototipo que hace un molde y te sacó esto en media hora, una hora. ¿Él diseña todos los modelos que tienen? Sí, el hermano más grande, Maxi, es el que diseñó. ¿Y vos de qué te ocupás? De la parte administrativa. Ah, bien. ¿Cuánta gente labura ahora con ustedes? Y somos, hoy somos 15 empleados y 5 aproximadamente tercerizados. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿planean volver a la escala que supo tener tu viejo o con aguantar esto? Por ahora viene medio, estamos aprendiendo a surfear porque Argentina está, es difícil, estamos aprendiendo a subir y bajar, subir y bajar. Claro. Venimos de un momento bueno que fue post pandemia, que fue muy bueno para nosotros, para la industria en general. Mirá, ¿por qué? No sé si tuvo que ver con la falta de importados, con el tema de la pandemia y todo, yo creo que tiene que ver con eso, con que no había muchos anteojos en el país. También puede ser que empezamos todos a laburar en la pantalla. Sí, pensaba eso. Muy probable. Y salieron todos a lo oculista a ver qué pasaba, ¿no? Ostalmólogo. Todos ciegos, en serio, en serio. Pero bueno, de una u otra manera, buenísimo. Desde que salimos después de la pandemia empezamos a trabajar muy bien y ahí fue cuando empezamos a invertir en maquinaria, en tecnología, sumamos más gente también. De hecho, ahora venimos a hacer un ajuste, lamentablemente. Veníamos de, el 2023 fue un año donde la falta de dólares nos golpeó, nos golpeó bastante porque la materia prima pasó a dólar blue, con lo cual fue mucho más complicado las ganancias más bajas y ahora no esperando un gobierno como este, la verdad no estaba en nuestra mente que suceda esto, viene un ajuste en el que hay menos movimiento en la calle, con lo cual hace que tengamos que ajustar más todavía. Veníamos intentando aguantar todo lo que pudimos, apostamos, no llegamos nunca porque no era el gobierno que esperábamos y bueno, y ahora tuvimos que ajustar un poquito. Éramos 25 empleados antes de las elecciones, porque también las elecciones es un poco que juegan con el movimiento en la calle, se empieza a frenar todo, siempre que hay elecciones pasa. Total. Ricardo, tengo una pregunta de un oyente, a lo mejor podés orientar, que está buscando anteojos infantiles ergonómicos para hacer deporte. ¿Ustedes hacen eso? No, no sé, generalmente son importados, requieren mucha tecnología. Claro. ¿Qué son los que son como medio antiparras, no? Claro, bueno, hay unos que sí, que son de una marca muy conocida, que fue un poco criticada porque no tenía mucho diseño, pero después hay otras que están copadas, pero generalmente acá no hay porque no está la tecnología preparada para eso. ¿Qué sale más? Los anteojos, digo, por mercado, los anteojos, bueno, estos que son recetados, bueno, debe haber gente que debe usar sin aumento también, ¿no? O el anteojo de sol. En ventas de sol, porque se renueva más. Claro. Y los de receta por ahí duran más, pero por ahí los de sol por ahí por temporada uno se quiere comprarse un anteojo más de sol. Claro. De haber más o menos, no nuestro, sino a nivel nación se ven mover unos 8 millones de anteojos más o menos de sol. ¿Y cuando te moves? ¿Por año? Perdón. Por año, sí. ¿Se venden 8 millones de anteojos por año de sol y de los otros? Y de los otros no sé bien, de la receta no sé muy bien. Lo que se maneja los números es del sol, que el problema que tiene es que de esos 8 millones hay una gran parte, creo que el 50% de venta ilegal, digamos. Ah. El contrabando, de venta en los kioscos. Claro. Que es lo que yo les traje acá, que es lo que le hace un daño gigante a la óptica, lógicamente, y a nosotros también en algún punto. Te pregunto algo sobre la limpieza de los anteojos, porque viene en general una franelita, pero le pasás la franela y queda medio rayado, medio sucio. ¿Hay alguna técnica que digas, con esta te tiro a la posta para que no se te arruinen, te queden hermosos? No, lo ideal es usar el líquido que sirve para limpiar, que lo venden las ópticas, porque lo que tiene, a mí me pasa mucho en la playa, que mis amigos siempre me preguntan, van a la playa, te queda arena, y después lo quieren limpiar igual, y lo rayan y lo arruinan todo. Es un desastre. Claro. Sí o sí le tenés que tirar el líquido o lavarlos con un poquito de detergente, algún jaboncito. Yo le meto agua y jabón y sale como loco, después lo secás con papel higiénico o papel de cocina. Pero no limpiarlo en seco porque lo arruinás seguro. Totalmente. Bueno, Ricardo hace anteojos y vino a contarnos cómo es eso. Realmente es un proceso que combina lo artesanal y lo industrial y que espero se siga haciendo en la Argentina, porque es un conocimiento tecnológico que en este caso ha pasado de generación en generación. Y bueno, estuvimos a punto de perder en algún momento, ¿no? Bueno, el rubro en sí es bastante chico y es así un poco, de generación en generación. Nosotros todos los empleados que tenemos los creamos de alguna manera el oficio, les tuvimos que enseñar. No yo, al principio a mi viejo. ¿No había alguno de los que volvió en 2011 ahora con ustedes que fuera de los que laburaban hasta el 91 con tu viejo antes? Ya estaban jubilados, ya estaban grandes. Sí, ya tenemos todo... Porque en algunas industrias pasó eso. En algunas industrias pasó que iban a buscar a los viejos para que le enseñen a los pibes. Se había perdido la... No, bueno, de hecho sí, cuando volvimos en 2011 sí habían algunos que por suerte nos fueron enseñando. Ah, mirá. Después, bueno, fueron quedando en el camino y nos fuimos quedando con un equipo... Pero pasó eso. Sí, 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 sin dudas. Por suerte también nosotros, los cuatro hermanos, pudimos aprender de todos los pasos para poder fabricar un anteojo, para poder enseñar también. Extraordinario. Ricardo, gracias por venir, loco. Que pase el Instagram de la marca y el del también, porque están escribiendo a los pavotes. ¿Viste cómo la gente? Es objetiva, ¿no? ¿Pueden pedir el Instagram del invitado? No, yo no lo pedí, digo, pero... No, no corresponde. La cosificación, qué feo. No es un par de lentes. Sí me la cosifica. Bueno, lo que vos quieras, Richard. Compartí lo que vos quieras. Bueno, paso el de séptimo diseño, que es séptimo diseño SRL, que es el de la empresa, que es el de producción, y es 7 Airware, que es el de la marca. Bueno, ahí están, ¿eh? Los anteojos que usa pasaron cosas. A Ricardo lo buscan, chicas, ¿qué creen que le digan? Hagan su arte, ¿no? Gracias por venir, loco. Muchas gracias a ustedes. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? ¿Y qué sé yo? Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron cosas, podcast. ¿Eh?